Tras la declaración del estado de alarma por parte del gobierno de España para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, Cabildo de la Canaria aprobó un paquete de primeras medidas de un total de 135 millones de euros encaminadas a reforzar los medios para garantizar la seguridad en nuestros centros de mayores, centros para personas con discapacidad, centro de menores, potenciar las ayudas a las familias más necesitadas para emergencia, planes de empleo, etcétera, etcétera, y para incentivar la economía de Gran Canaria. Eran unas primeras medidas. Ahora les quiero anunciar otras medidas aprobadas. Casi 2 millones de euros para ayudar al sector del taxi en la isla o el servicio público esencial. 66.000 euros para ayuda de alquileres del Parque Público Insular de Viviendas de Gran Canaria. A los 250.000 euros para ayudas, para matrículas de los estudiantes universitarios, incorporamos 350.000 euros más en un convenio con la universidad para accesos a internet y préstamos de tablets para estudiantes sin recursos. 120.000 euros para comprar 20.000 mascarillas y contribuir a garantizar una industria de fabricación en Gran Canaria de la mano de la diseñadora Ogadenia Díaz. 2.400.000 euros para ayudas a las ganaderías productoras de leche, queserías, artesanales y ganaderías de pastoreo y transhumancia. Ánimo, fuerza, vamos ganando esta batalla. Vamos a salir juntos de esta. Gracias.